Música 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 no Y lo que voy a poner en tu boca Acuñenme en tu grucho un pollo ¿Eh? No lloramos en chino a chare No lloramos en chino a riare No lloramos en chino a chare No lloramos en chino a chare No lloramos en chino a riare Más ni más viejo a mi lobo No lloramos en chino a riare Más ni más viejo a mi lobo O como lo saco Y acá o, y acá o Y ahí o bo, sobo que ya va Y acá o, y ahí o bo Y acá o, y más sobo que ya va Música Si tampoco creo que te os equivoco Y cómo lo sabes De tu nous para computer Ya la cuisine Ya la cuisine A disposición de tuر Acceptas ¡Esc yeux visse Hemos visto Ese interés Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 ch ¿Ah? 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 ¿Oh ¿Ah? 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 ¿Ah?